Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebaza Este es un video especial para todos ustedes Voy a compartir lo que a mí me recomienda el internet En el internet hay un sinfín de formas de estampar Pero cuando nosotros vemos o nos recomiendan algunos videos Posiblemente nos hacemos algunas preguntas Como cuánto vale esa máquina, cuánto cuesta, por qué se hace así Por qué algunos trabajan más limpios, otros se ensucian más Por qué otros lo hacen de una u otra manera A ver, vamos a ver y vamos a analizar algunos videitos Este videito de acá, por ejemplo Ah, te imprimí a detalle, no tiene fallas Su base blanca Ahí va a agarrar mejor color Color por color Alégrate Alégrate Lo que a mí me ha sorprendido de ese video es Cuánto habrá invertido en su impresora, ¿no? Cuánto Será cuestión de averiguar ya Voy a averiguar para pasarles el dato Pero dudo mucho que acá en Perú Quieran invertir en una impresora para emulsionar De repente en otros países, en Europa o en Estados Unidos Es un poco más económico Pero acá no, no creo No creo La gente preferiría comprarse una máquina en DTF Que comprarse una impresora para grabar en serigrafía Bueno, pero cada quien con su tema A ver, miren, miren, miren esta máquina, miren ¡Hala! Cómo estampan en otros países, ¿no? Pero esto es DTF Un DTF totalmente automático, ¿eh? Más o menos, ¿cuánto crees que pueda valer una máquina así? Yo creo que esta máquina más les hace bien a empresas que tienen bastante producción La verdad que acá en Gamarra o acá en Lima preferirían contratar a 5 o 6 personas Y pagarle un sueldo mínimo para hacer esta chamba que comprar esa máquina Otra cosa del primer mundo Otra cosa del primer mundo Mira, mira, mira ¿Han visto esta impresora? Una impresora pequeñita Pero la pregunta es Como todos, ¿no? O sea, esta impresora de acá Me imprime la pantalla Todo lo que tú quieras No utilizo emulsión No utilizo meses revelados Pero, ¿se puede recuperar? ¿Realmente se puede recuperar el bastidor? O ya tendría que botar la tela Yo creo que tenemos que hacer varias pruebas ¿Ah? Porque si se puede recuperar O podemos recuperar La malla Sería una buena opción O también podríamos utilizarlo para poder hacer este Digamos diseños que no vamos a botar A tirar Por ejemplo, diseños que O mallas o cuadros Que vamos a tener siempre Que no vamos a botar No vamos a desechar También tenemos que ver la durabilidad Recuerda que las tintas que utilizamos Ya sean tintas al agua O tintas de descarga Son tintas que debilitan la emulsión Y, este, por ende También se pica, ¿no? Se pica, se filtra Se comienza a caer la emulsión Y tenemos que hacer varias pruebas Con estos cuadros Pero Para las personas que quieren hacer serigrafía Bueno, tienen Cobran muy bien Creo que les Yo creo que les caería bien, ¿no? En Europa, en Estados Unidos La gente prefiere hacerlo todo digital Así que Acá en el tercer mundo Cuarto mundo No creo que nos salga a cuenta hacer esto Pero ahí está, ¿no? Ahí está el video Mira Mira, qué hermosura Qué belleza Qué calidad Cosa hermosa Cosas bonitas que se ven en Internet Vamos a verlo Merece verlo de nuevo Mira Mira la calidad Son cosas que se ven en Internet bonito Algún día voy a llegar a tu nivel Mira, primero pasa El plomo Esta técnica es un simulado El gris El blanco Los colores Y al último Su último color de brillo ¿Cuántos colores se utilizó para hacer este trabajo? Mira Mira la calidad ¿Tú crees que el DTF va a llegar Se va a comparar con la serigrafía? No creo yo No creo Buen trabajo Buen trabajo Toma mi corazón Full DTF Full DTF En un espacio pequeño Y yo me quejo con mi taller Lo que pasa es que mi taller ocupa más la serigrafía Las mesas Ella tiene dos impresoras de este género Full diseño Sabrá que comprar mi impresora de DTG Me voy a comprar mi impresora de DTG Me voy a comprar Ya me voy a comprar A ver A ver A ver Miren este video Aquí están haciendo las etiquetas con DTF Eso es lo que yo les dije la vez pasada Hagan etiquetas con DTF Con DTF pueden personalizar su marca Esa planchita Esa planchita está alrededor de 100 dólares Pero de todas maneras es muy caro Yo lo hago con mi plancha de casa Miren Acá está mi etiqueta en DTF ¿Qué tipo de tinta crees que están usando acá? Mira Y esto es serigrafía Lo están haciendo en el vidrio Aquí tienen que utilizar una tinta especial Una tinta Que se pueda agredir al vidrio Porque si esta tinta Lo trabajan con Una tinta común y corriente Al primer lavado O la primera vez que vas a lavar Tu vitrina se va a salir Esta tinta tiene que pasar Por un proceso todavía desecado Horneado mejor dicho Para que no se despegue O no se desprenda A la lavada del vidrio Ya he trabajado ya en una empresa Con vidrio Con culata He hecho serigrafía En otro En una fábrica Para Para carros Esta fábrica se llamaba Pevisa Ya he hecho esos trabajos ya Y Tengo entendido Que no utilizan Las tintas textiles Esa tinta es un poco más espumante Más esponjosa Más dura Al momento que se endurece Parece que fuera cemento Así que Ese tipo de tintas La verdad es que no se donde la venden Pero debe haber un mercado Para hacer serigrafía sobre vidrio También voy a investigar Para ayudarte Tranquilo Todo vas a aprender conmigo A ver a ver ¿Qué está haciendo este loco? Me saca el DTF Que creativo eres Mira lo que está haciendo No hubiera sido más fácil Desde el Photoshop Hacer el diseño Lo digo ¿no? O sea El diseño en forma de Con textura De quemado Hubiera quedado mejor Creo desde el Photoshop Pero a él le ha dado Su toque original ¿Para cuántas lavadas Crees que le aguante eso? Mira todo eso Papá Mira Y yo con un taller Pequeñito Con serigrafía Mira todo lo que hacen Bolsas tu cuyo Con serigrafía hacen Estampado sobre tela Mira cuántos pulpos tienen Esas mallas También para papel Serigrafía sobre papel El taller de mis sueños Este es el taller de mis sueños Algún día Algún día Voy a conseguir un taller así ¿Cuántos pulpos tiene? Mira Cosa hermosa Cosa maravillosa Miren, miren Le voy a enseñar Cómo se entrega un producto Miren Para que ustedes vean Cómo es que se entrega Realmente un producto Sus etiquetas Sus cajas personalizadas Mira esa caja Cómo crees que lo ha hecho Con sus hand tags Su etiqueta Todo original Y yo les he enseñado Todo eso a ustedes No me digas que no Porque No me digas que no Porque te he enseñado todo En su bolsa personalizada Encima regalos El merchandising Mira Mira Cosa hermosa Cosas Así se entrega un producto Así No, en bolsa blanca En papel periódico ¿Qué es? Pollo, carne ¿Han visto o no? Así se entrega un producto Todos estos videos Nos ayudan a ver Cositas que podemos mejorar En cuanto a lo que estamos haciendo Si tenemos una marca de ropa O una marca de cualquier cosa A esto nos ayuda La serigrafía El diseño gráfico La publicidad Nos va abriendo más caminos Para todos nosotros Que estamos emprendiendo un negocio Que necesitamos Sí o sí publicidad Sí o sí Cada empresa Cada marca Personal o empresarial Necesita publicidad Si no, ¿Cómo se da a ver? Así que Mi nombre es Charles Rebasa Nos vemos en un próximo video Ya les estaré enseñando más cositas No vemos No olvides suscribirte Y compartir mi contenido